¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las conchitas, ¿no? Ahí la tenemos en la mesa, que por lo general dicen que es bien concreto en si la respuesta por lo general no se equivoca. Hay personas que se fían mucho de eso, más allá de que sea una orientación o no, como el tarot, como otro tipo de situaciones que por supuesto es importante recalcarlo. Pero es muy importante. Y también la quiromancia, lectura de la palmita de las manos. Así es. Hoy día vamos a ver, ¿verdad?, los bucios. Claro. Dijiste tú que viene de la... ¿Qué son los bucios? Para que un poco la gente los sepa, ¿verdad? Sí. ¿Qué son? Bueno, en partida... Ahí están. Te lo voy a mostrar. Ya. A ver, ahí está el plano. Perfecto. Le estamos viendo. Maestra, porque hoy día vamos a hacer tres tipos de métodos de adivinación, que son las conchitas, las monedas y la quiromancia, que es la lectura de las líneas de las manos. Ajá. Ellos tienen otros que son mucho más grandes y con otros números. ¿Cuál es el planteamiento que hacen los bucios? Se supone que los bucios se conectan con la energía del universo y la energía de la persona. Ok. Y ahí es cuando uno empieza a leer a los bucios. Entonces, la persona toma los bucios, los sopla y ahí el bucio al tirar responde. ¡Ah! ¡Qué mágico! Sí, es mágico. En el fondo, cuando tú los tiras, tú ves un poco la posición de cómo quedan estas conchitas o cómo funcionan. Se utilizan todos, ¿no? Todos. Mira. Perdóname, ¿son especiales? ¿Son distintos a cualquier tipo de concha que uno puede encontrar en el mar? Estos son de caurí. Esa raza de caurí. Esa raza de caurí. Exactamente. Pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser esa. No. Tiene que ser esta. Y es más, en mi caso no, porque depende del grado que uno sabe de leer los bucios. Los bucios acá tienen una marca. Ahí. Una anaranjada. Entonces, cuando uno aprende a leer los bucios, se liman. ¿Cómo eso? Esto se lima y esto queda abierto y esto queda abierto. Ah, perfecto. Eso es cuando uno empieza. Ya. Cuando uno sabe leer los bucios, son obligatorios cerrados. Oye, Blanche, ¿y cuántos son? Porque varía dependiendo del tipo de lectura o hay un estándar. No. Los bucios se leen en la tabla de cuatro. Cuatro, ocho, doce, dieciséis. Dieciséis, veinte. Hasta treinta y seis. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos tenemos acá nosotros? Diecisiete. Diecisiete. Por cada pregunta es una tirada y una respuesta según la disposición como quedan estas conchitas. Exacto. Mira, por ejemplo. A ver. A las mujeres el bucio estará acá abierto. Ya, abierto para las mujeres. A los hombres cerrado. Cerrado, ok. Ya, ¿ya? Ellos son más cerrados, digan. Digámoslo, sí. Puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Por ejemplo, a ver. Alfredo. Déjame. Ya. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacerle una pregunta, hace la pregunta. ¿No es necesario que la tenga que hacer él por él sostenerlas en la mano? Puede sostenerla y hacer otra persona a la... Perfecto. Y se soplan. Y ahí... Las tiene que soplar él. Ellos dicen... Los brasileros dicen, ahí entre uno la energía. Ah, mira. ¿Ya? Ya. No, sopla quien hace la pregunta. Ah, sopla quien hace la pregunta. Perfecto. En el fondo, el que hace la pregunta como que le entrega la energía propia, digamos. Exactamente. Y al hacer la pregunta, ¿ya? Tómalo. Ya. El bucio... Cuidado. ...se tira. ¿Podríamos hacer... Llegamos a la crítica. Ya, ya. Perfecto. ¿Le parece? Ok. ¿Me permite si puedo hacer una pregunta general para entender? Porque después podemos pasar a alguna inquietud personal. Personal. Entonces, yo cierro esto en mi mano, hago la pregunta, luego lo soplo y te los paso a ti o los tiro ahí. No, acá. Perfecto. Yo no los voy a tomar mientras tú los tengas. Ok. Acaso. En voz alta, mi pregunta. Entonces, mi pregunta va a ser, es... ¿Cómo nos va a ir en este programa el resto de lo que queda el 2018 de este año? Uy, qué buena pregunta. ¿Cómo nos va a ir en este programa? No, no, no. No se toca. No se toca. Ya. Este programa va a seguir a lo menos dos, cuatro o seis años. Dos, cuatro o seis años más. En número par. Este programa va a trabajar siempre en número par. Perfecto. Entonces, por lo menos dos, por lo menos cuatro o seis. Esto lo es. Por lo menos. Este programa, también, para que le vaya bien, bien, tiene que trabajar, dicen los bucios, en número par. En los bucios hablan a todo esto también de la cantidad de, a diferencia del tarot, de la numerología. Y yo dice, ¿sabe qué se le recomienda para que vaya bien? Cantidades. Perfecto. ¿Ya? Siempre acá deben haber más hombres para el triunfo. Ok. ¿Ya? ¿Estamos bien ahora? Claro. Estamos balanceados. ¿Y por qué más hombres para el triunfo? No necesariamente solo los que están acá. Claro. Sino los que están adentro. Ah, detrás de pantalla. Ah, del equipo completo. Perfecto. Ya, claro. El equipo completo. O sea, estamos hablando del equipo completo. El equipo completo. Estamos bien. No, tienen que sumar más hombres. Perfecto. ¿Por qué? Porque el bucio empieza a aconsejar qué necesito para el triunfo. Porque, ¿cómo te va a ir? Entonces, no solamente va a responder sí o no, va a responder, a ver, les va a ir bien porque van a seguir tanto tiempo y para que sigan tanto tiempo necesitan esto. Esa ecuación, ese balance entre hombres y mujeres. Mira lo que dice. Pero dice también que necesita a lo más dos patrocinadores más. Mira. ¡Oh! Toma. Dos patrocinadores más. O sea, dos. Dos. Es igual. Dos. Un número dos. Ojalá cuatro. O cuatro, exactamente. Ojalá seis. Que va a llegar uno. Ya. Que va a llegar uno antes de cinco meses. Antes de cinco meses. Perfecto. Uno a lo menos va a llegar. Ya lo vamos a observar. Ya. Perfecto. Maravilloso. Ya. Entonces, él dice, sí, van a seguir. Va a llegar otro, van a llegar a lo menos dos patrocinadores, dos sponsors. Siempre tiene que haber más hombres. Ya. Para que sea el turno. Perfecto. ¿Qué significa esto? Eso te voy a preguntar. ¿Qué pasa con ese? No por nada que se salió aquí del límite. Hombre va a hacer un cambio en el programa sumamente positivo. Ajá. Pero como se salió de acá, significa que la distancia es más o menos de aquí al próximo año. Ah, o sea, todavía no pasa eso. No. Mira. Oye, Blanche, y eso de que hablas de mujeres y hombres tiene que ver con la posición de cómo quedaron las conchitas, ¿cierto? El número. Pero, ¿saben ustedes que estudian los buceos y yo la primera vez? Pero es bien preciso, en realidad. Claro. Es muy preciso. Es como específico. Oye, la primera vez, bueno, yo les quiero decir, no se entiende mucho lo que voy a decir. Se supone que los buceos se contactan con los orillá en Brasil. Ah. ¿Ya? Yo la primera vez, esto es como una experiencia. Ya. Yo estaba casada y era el mes de enero. Ajá. Y llega y me siento en los buceos y lo primero que me entiende me dice, casada, ¿sí? Ah. En agosto usted va a estar divorciada. Uy, directo. Yo lo miro y digo, ¿de qué están hablando? Pero, ¿y esto cuándo fue? En enero. ¿De este año? No, no, no. Ah, de que año. O sea, de cómo es mi tercer marido. En realidad es como el sexto, digamos las cosas como son. Números par, números par. ¿Sabes tú que yo en enero, en agosto y no es agosto, estaba divorciada? ¡Uy! Ah, pero exacto, amor. Son exactos. Y cuando uno empieza a poner las fotos, a mí me... ¿Por qué me sorprenden los buceos? Me sorprenden porque, a diferencia del tarot, por ejemplo, los buceos no tienen imágenes. Claro. No tienen nada. Exacto. Entonces, tiene fondo, forma y posición. Perfecto. Súper. Oye, me gustaría hacer una pregunta a los buceos planos. Bien. Sí, señor, pues si se puede. Ahora, yo obviamente la quiero hacer del ámbito periodístico y más que nada poder saber qué le depara a nuestro país en los próximos dos meses y medio antes que se acabe este 2018. Oye, harto para afuera. Dos, cuatro, cinco. Oye, ¿y por qué se mueve tanto? Eso significa algo, ¿no? Sí. ¿Cuándo queda así? Sí. ¿Y femenino? Porque fue mucho. Es femenino. Es femenino aquí. Porque está hacia arriba. Exacto. Voy a decir estas cosas, pero puede ser... Es como un desastre, un desastre natural que puede haber. ¿Y por qué? Ya, pero está más lejos que este año. Está más lejos que este año. Ya, que va a ser, que va a ser en una parte que marque el número par. ¿Cómo así? Por ejemplo, la segunda región. Por ejemplo, la segunda región. O la cuarta, la sexta región. O los meses del mes. Ah, claro. Ahora no, es un desastre, es grande, pero es algo que va a ser notorio. Perfecto. ¿Qué dice eso que está ya lejos? Eso dice que las expectativas del país están muy lejos de realizarse. Oh, chuta. Qué mala noticia. ¿Ya? Puro periodismo. Chuta. Exactamente. Pero esto, ¿qué indica? Que las personas van a estar mejor. Los ciudadanos. Exactamente. Por alguna razón, como menos aburridos, con más expectativas. Mejor calidad de vida, capaz. Puede ser. Puede ser. ¿Ya? ¿Y qué dice acá sobre la parte de cómo va a estar el país en general? Si bien, dice, las personas van a estar mejor, todavía va a estar muy lento. ¿Más lento como en términos económicos, por ejemplo? Como en términos económicos, términos como personas. Estamos hablando de los tipos mejores. ¿Tiene coherencia con este bucio que salió, o sea, con lo primero que dijiste? Que en definitiva, claro, que en definitiva las cosas se ven muy lejanas. Claro, que dice el bucio, pero miren, acá hay cuatro bucios. Sí, este no lo han mencionado. ¿Ah? Este no lo, no, no. Este en particular, claro, que es de naturaleza masculina. Claro, miren, yo les expliqué que los bucios hablan de pares o impares. ¿Ya? Sí. Nosotros el próximo año pasamos a un año par. Claro, en sentido de somatoria. La somatoria par. Claro, claro. Entonces dice que para el próximo año se ven las cosas más lejanas. Todo lo que queremos está... Y hay algo que es más lejano, pero siempre va a ser en par. Perfecto. Blanche. Es bien, es bien, es cuando uno lo aprende es como bien... Sí, da poco, hay que ir adaptando esto. Una pregunta, ¿uno tiene que ir haciendo preguntas específicas o aquí al igual que el tarot una persona puede hacer una tirada general? Se puede, se puede hacer una tirada. O sea, de hecho cuando se terminan los bucios las personas dicen, puedo saber algo más y el bucio habla solo. Ah, ya. Como que te da mensaje más global. Claro, el bucio habla solo. Ya, perfecto. Blanche, yo tengo una pregunta que tiene que ver también... Ahora tú das vueltas a Conchita y lo pones en femenino. Exacto, porque pregunta una mujer. Sí, porque pregunta tú. Vamos a aprender, vamos a aprender. Pero si todo esto, ustedes saben que no hay secreto en lo esotérico. Solamente hay que aprender. ¿La podría tener Carla? A mí se me hace un poquito difícil. ¿O la tengo que tener yo? Pero hace más. Ah, ok. Perfecto, me acerco el... Ya, espera. Tiene que revolverla, la sopla. Revuelvo. Estoy buena para revolverla. Ya. La sopla. ¿La soplo primero? Ya. ¿Sí? Ah, ok. Y puedes preguntar. Ya. Blanche, este año, como tú sabrás, en nuestra sociedad ha habido mucho movimiento, no solamente político, sino que ideológico, de mucha frustración, de mucha impotencia, de mucha injusticia. Ya han salido a la luz varios casos de impotencia, de abuso. En fin, me imagino que ya lo sabrás. Quiero saber si esto va a decantar y vamos a tener, al menos en ese aspecto, una sociedad más tranquila. ¿Ya? Ay, ay, ay. Qué miedo. ¿Ya soplé? ¿Tengo que soplar el hermoso? Sí. Ya. Entonces lo tiro. Lo tiro. Ok. No. No. Continuamos como estamos. Eh, no. Vamos a continuar como más agresivos. ¿Qué era esta? Van a haber, por lo menos, eh, dos casos, eh, de mujeres muy fuertes que nos van a... A golpear. Que nos van a golpear. Sí. Miren, allá dice... Sí, aquí hay... Allá, por la posición... Estoy viendo por la posición de los bucios. Dice que un hombre va a proponer algo... Ya. Ya que podría ser una ley, lo voy a interpretar así, que va a ser positiva. Ok. Ya, pero está lejano, como que nadie se atreve a poner como algo... El cascabel al gato, como se dice popularmente, claro. Nadie se atreve a decir, ya, ¿sabe quién? Cuando haya una violación a un bebé, a un niño, una abusa a una mujer tan grande, va a ser esto. ¿Ya? Y va a haber un hombre que sí lo va, de alguna manera, a plantear. A plantear y que va a ser una buena idea. Una mujer también va a tratar de hacer cosas... Más cercano. Más cercana. Más pronto. Pero va a estar como aislada. Ok. Como vaya, sí, sí, buena idea, pero no vamos a hacer nada más. Por... Pero no hay un avance en esto. Todo lo contrario. El parámetro se mantiene. Que pena que la sociedad... ¿Qué dicen los bucios textuales? La sociedad sigue yendo a la ignorancia. Eso dice. ¡Guau! Es más fácil de manejar también. Una sociedad ignorante es mucho más fácil de manejar que una sociedad... No manita la... Ya decían los chinos. La ignorancia es el opio de los pueblos. Exacto. Tal cual. Y los romanos decían al pueblo pan y circo. Es verdad que tengan diversión, que tengan para comer, pero que no piensen mucho. Mira Blanche, sin lugar a duda, esto para mí, yo que nunca lo había visto, diciendo que son temáticas que a mí me encantan. O sea, quedé completamente sorprendido por el nivel de precisión y obviamente lo acotado que es respecto a la respuesta, el lanzar estas conchitas. Ahora, sin embargo, hoy día mucha gente desde la tarde ha estado preguntando todo el día que si es que nos vas a enseñar y aprender que es una de las mancias más antiguas y que todos incluso juegan a saber cómo es la lectura de las líneas de las manos. ¿Cierto? Que tengo entendido, son cuatro principales. ¿Cierto? El corazón, de la cabeza, la vida y el destino. Para eso, tengo una mano allá, blanquita, en donde me gustaría si tú pudieras primero para que la gente, ya que vaya practicando en su casa, y si pudieras dibujarme tú, ¿dónde se ubican estas líneas principales? ¿Y cuál representa a qué parte de nuestra existencia? Mira, vamos a ir a, digamos, hoy día las líneas de las manos están en el sistema un poco antiguo. Ok. O sea, perdón, nuevo. ¿Ya? ¿Ya cambió de como era antes? Cambió. Mira. Ya, entonces nosotros nos vamos a ir a como se leían las manos en el tiempo de Cristo. Ah, pero... ¿Desde ahí que existe? ¿Desde dónde? ¿Dónde se han encontrado las tablillas del conocimiento? Cuando uno va a Israel, una de las cosas que más impacta es ver las tablillas del conocimiento de las manos. Ok. Ya. ¿Qué decían los israelíes? ¿Qué decían, digamos, los pueblos? No solamente... Primero decían que nuestros dedos, nosotros íbamos a marcar la primera personalidad. ¿Qué significaba eso? Cuando las personas, cuando tenemos los dedos largos, muy largos como pianistas, esos dedos de ladrón que le dicen ahora, son personas realmente inteligentes, pero más que se mueven por los instintos. Ok. ¿Ya? Perfecto. Las personas que tienen los dedos como empanaditas, ¿ya? ¿Ya? Son personas que les va a ir bien económicamente, tal cual. ¿Cómo? Ya, pues, tal cual. ¿Qué? Mira lo que les voy a decir. ¿Ya? Son porfiados, se caen una y otra vez. Nada que ver. Pero igual, tal cual, tal, tal, ¿ya? Las personas que tienen los dedos en el mismo porte que las palmas... Perfecto. ¿Ya? Son personas que van a ser tremendamente extrovertidas, pero como en un mundo muy, muy grande interno. Desarrollado. 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 Ah, ya. ¿Ya? Y las personas que tienen los dedos cortos y las palmas largas... Ya. ...son personas que van a atender a las inseguridades, pero a medida que crecen, van a ser más seguras que nada. Ok. Perfecto, ¿ya? Perfecto. Entonces, yo decía, existen cuatro tipos de personas. Las personas que no representan lo que sienten, la que representan lo que sienten, las personas que son bien porfiadas, se caen y se paran en la vida, y las personas que aprenden con pocos golpes, pero han aprendido. Perfecto. Esa era la primera cosa. Ok. Y luego, ¿qué decían? Y aquí es donde cambian las líneas de ahora. Pregunta, ¿las líneas de las manos no cambian nunca desde que nacen hasta que uno muere? Las líneas de las manos cambian cada seis meses. ¿En serio? Las líneas de las manos son rotativas. ¡Qué loco! ¿Y eso significa que también va cambiando el curso de la vida? Hay una sola línea que no cambia. ¿Cuál? La línea de las distancias de la vida. Esa no cambia nunca. La de la vida. Ahora yo la voy a decir. Ahora enséñalo, a ver cómo se grafica esto. Ya, son cuatro entonces. Vamos. Son cuatro. Demoré nomás. Lo que se llamaba la línea de la cabeza... Perdón, mano izquierda o mano derecha, o depende... Vamos a usar la mano... Vamos a suponer que esto es la mano izquierda. Después yo voy a explicar las diferencias, ¿ya? De hecho es la izquierda. Ya. Pero ellos decían que esta era la mano de los matrimonios y amores. Ok. Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces ellos decían, porque en la vida, entre paréntesis, hay muchos tipos de amores. Uno siempre lo relaciona al sexo opuesto. Ahora la pasión también, ¿no? No, el amor de familia, el amor de trabajo, todo eso. Entonces las personas que tienen muchas líneas chiquititas, muchas líneas chiquititas, chiquititas, significa que van a ser tremendamente amadas en la vida. Amadas. Que otros lo van a amar. Que otros lo van a amar. Perfecto. ¿Ya? Eso que uno dice, oye, pero esta persona es la del millón de amigos. ¿Ya? Claro. Entonces, muy amada. Hay personas que tienen líneas así, marcadas. ¿Ya? Sí, yo también. Sí, ok. Las líneas muy marcadas son las cantidades de grandes amores que voy a tener. Uy, me falta uno. ¡Oh! ¡No, maestro, maestro! ¡No, maestro, maestro! ¡Está casado! Estoy atado, así que no. ¿Ya? ¿Cuántas tengo? Ya. Ahora, entonces, las líneas de los amantes. ¿Vamos las líneas de los amantes? Vamos las líneas de los amantes. Entretenido. Las líneas de los amantes es cuando las líneas de los amores salen con líneas pequeñas. Aquí nadie va a decir nada sobre su cuerpo. No, no. ¿Ya? Todavía no. Aquí nadie va a decir nada sobre las manos. Ya. Las líneas del matrimonio son líneas más rectas. Ah, esas. Ahora. ¿No, acá está? Uno dice matrimonios y o convivencias. Claro. Ya. Relaciones estables. Relaciones estables. Y ahí la gente dice, pero yo tengo tres o cuatro, pero me he casado una sola vez. Pero no significa que a medida que pasen los años yo no voy a tener más relaciones que para mí es considerada estable. Perfecto. Por ejemplo, enviudé. ¿Ya? Y vamos a suponer me metí con un hombre casado. Bueno, quizás para él esa relación no es estable, pero para mí es estable. Claro. Entiendo. Por supuesto. ¿Ya? Pasa. Entonces. Me han contado. Te han contado, ¿verdad? Sí. Pasa, pasa. A mí también me lo contaron. Mira. Ahí. Entonces ahí esos son los amores o relaciones estables. Ya. Ahora, las pérdidas de amores es bien raro lo que pasa. ¿Sabe usted que se anuncia, por ejemplo, si alguien dice, ya, voy en el segundo amor. Ya. Ya, que he tenido en mi vida. Ya. Y de repente salen líneas como así, como árboles. Como ramitas para los lados. Significa que ese amor se va a acabar normalmente por infidelidad. ¡Oh! 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 Mirense las manos todas. Vamos revisando las manos al compañero. Para ver las manos, yo les voy a contar, salvo que uno tenga muy buena vista y bueno verlas con lupa. Claro. Yo veo muy bien de cerca. Claro. Hoy día sacar una foto con un celular y agrandarla, así que son, se quedan muy bien. Ah, esas quedan buenísimas. Sí, ¿no? Si uno es muy pico, puede ser. Exacto. Ahora, hay gente que está llena de amores, pero no establece relaciones. Ah, yo tengo una amiga. Fíjate. Claro. No, de verdad. De verdad. Que tiene mucho amor porque simple y sencillamente no quieren casarse. De un amigo igual, bigote le dicen, pero a él no le gusta. Oye, bigote, no seas cobarde. Es. No, va, aféntame. Es que es un rompecorazón. Entonces, él va de flor en flor, una vejilla. Entonces, esas personas van a tener estas líneas. ¿Cómo? Con una puntita. Claro. Es como pelo florecido. Es otra cosa. Es como que son encantadores, ya, son conquistadores, tienen pareja, pero sabes que no, este no me gusta, este no, no. Ok. Entonces, van teniendo muchas parejas. En general, las personas que tienen las líneas así de amor son personas tremendamente atractivas. Ah, ya, ya. Un camiroaga, sí. Un coloma. Claro, un verdad. Un lápiz. 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 A mí no me metan. Point. A mí no me metan. Es solamente acá que veo las líneas del amor, no. Ay, ¿dónde más? Las líneas de los amores también se ven en los dedos. Ay, yo me muero porque me metan. ¿Ya? Y las personas que tienen líneas cortas en los dedos. Ya. Es porque van a tener muchos amores. No, yo no tengo. Ya. ¿No? No sé, no sé. Ahí vamos a ver. Y las personas que tienen estrellas tienen matrimonios. Es que aquí, aquí sí que las líneas van a cambiar. Perfecto. ¿Ya? Porque, ¿verdad? Tú conoces a alguien, empieza a pololear, bla, 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 bla. Y decides casarte o convivir, vas a formar inmediatamente estrellas. Ya. Y ahí tenemos la primera rotación de las líneas. Buenísimo. Oye, y podríamos empezar a hacer el ejercicio porque tenemos manos. Vamos a volver a la línea de la mano, pero nosotros. Sí. Tenemos una mini sorpresa. Ahí. Me gustan las sorpresas. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Ya. Ok. Abajito de esta mano que nos está dibujando y graficando Blanche, hay impresos, manitos de nosotros mismos, de los que estamos acá. Vamos a sacar esta, la voy a dejar por acá, de miso Jaime. Y sin decirte de quién es esta mano, que tú nos vayas describiendo un poco la situación. Pero después vamos a decirlo. Y después, por supuesto, vamos a comentarle a la gente y... Oh, potente la parte materna en esta mano, tremendamente potente. Ya, primero la parte materna muy desarrollada. Ok. Lo otro. Una persona porfiada, pero constante para hacer las cosas. Siempre quiere eso, y ya, como los caballos. Ok. ¿Ya? Ya sé quién es. Lo otro. Está listo. Es una persona que tiene una pena sobre un hombre de la familia. Oh. ¿Ya? Ok. Puede ser o de un papá o alguien que puede estar enfermo, o que pudo haber estado enfermo. Perfecto. Y una persona que va a tener un negocio. Perfecto. Estas fotos fueron tomadas hoy. Sí, hoy día. Así que estamos en el periodo donde todo esto es lo que está circundando a esta persona. Sí, la mano... Bien, esta persona va a triunfar mucho en algo, muchísimo. Mira, qué bueno. Por fin, esta persona. ¿De quién es esta mano? Ya. ¿De quién es la mano? Que levante la mano. Toma. Mira. Oh. Sabes que tú vas a triunfar harto en algo. Qué bueno. Vas a hacer algo independiente. ¿Lo has pensado? Me calza todo lo que me dijiste. Ya lo tienes un poco, Carla. Ella hace cursos, hace talleres de arcángeles, de canalizaciones, con sus péndulas. Ella tiene su negocio andando igual, de alguna manera. ¿Qué significa lo porfiado, entonces? Que ella es como los caballos. Cuando se pone algo... Ah, perfecto. ¿Qué qué, ahí? Ya. Sí. Terca. Oye, ¿y lo del papá? ¿Solo se puede comentar nomás una pena con un hombre en tu familia? Sí. No voy a dar detalles, pero sí. Guau. Guau. ¿Y eso es lo que está pasando ahora? Guau. Ya te ha calzado todo lo que te ha dicho, Blanche, con la descripción de tu mano. Guau. Tal cual. Guau. Las manos hablan solo. Por eso cuando la gente hace así, dice, no, no sé. Y uno le mira el tiro a las manos, uno dice así. Te caché. Las manos en los bolsillos. Claro, cuando dice, ah, no sé. ¿Ya? Y uno mira a las manos, uno dice así. Así. El cuerpo habla, las manos hablan. Gritan en este caso. Como el cuerpo... ¿Ustedes saben que hay un ejercicio de psicología? Ya. Que uno tira los brazos para atrás. Ya. Y el cuerpo uno va leyendo. ¿Cómo? En las manos, uno lee en las manos y en el cuerpo, en morfología. ¿En serio? Mira qué buena. Mira, qué interesante. Bueno, vamos a tocar estos temas. ¿Algo más? ¿Qué quisieras agregar antes de cambiar? Sí, le va a ir mejor en amor. ¿Mejor? Le va a ir mejor. Le va a ir mejor en amor. Mejor en amor. ¿Por qué mejor? ¿Por qué mejor? Porque antes estaba más o menos. Porque ha tenido mal ojo. No es casualidad, Carlita. Yo no la sé. No se lo saben. Sí, hay que aclarar que Blanche no conoce a Carla. No hay ningún secreto. Pero nosotros que la conocemos. Nos reímos con cariño, básicamente. Sí, obvio. Pero esperemos que en la relación que tiene hoy en día, porque así es, le vaya a Reggio. Un besito a Germán, que esto no lo esté viendo. No, son buenos. No, ahora es bueno. Ahora es bueno. Pero lo está viendo. No, te duro. No lo has visto, va a ser súper infiel. Ah, claro. De hecho, mira, Carla, mira. Díalo. Díalo. No, no, vete, no, vete. No, ya, pero buen comentario. Le va a ir bien, dijo. Exacto. Pero así como en el futuro. ¿Perdón? Como en el futuro o en el presente. ¿Qué cosa? ¿Qué le va a ir bien? ¿En el amor? No, tú estás sembrando. Bien, Carla. Como buen árbol. Tienes la gran garantía de ser porfiada para lo que tú quieres. Sigue tus instintos. Wow. Gantz, tú decías que las líneas de la mano van cambiando cada seis meses. ¿Eso quiere decir que una lectura de mano no se puede proyectar por mucho tiempo más adelante, sino es más bien algo del presente? Ciertas partes de la lectura no se puede proyectar. Porque, por ejemplo, cuando la gente dice, ¿y me voy a quedar sola? Entonces uno dice, no, imposible predecir si te voy a quedar sola porque las líneas van a cambiar en seis meses más. La línea de la vida no. La línea de la vida... La línea de la vida es constante, digamos. Esa no cambia. No, esa no cambia. Es la única línea que no cambió. Llanche, ahora te cambié de manito. Aquí tenemos a otra persona que también está en el estudio. Y a ver qué ves, qué nos puedes decir. Qué se puede decir, por supuesto. Esta formación de mano es una persona que tuvo una pena o una frustración grande en algo de trabajo, en algo que iba a iniciar y no pudo iniciarlo, o fue mal, o hubo un engaño, una estafa, o algo pasó dentro de un área de trabajo, que se va a salir adelante, pero para salir adelante se va a asociar con un hombre. Ok. Es una persona que tiene este triángulo al revés. Ya, sí, sí. Ese triángulo al revés significa que esta persona, en unos tres o cuatro años más, por alguna razón, va a llegar a tener, no sé, o un instituto, una cosa de clase, no sé, o una empresa que lo va a hacer estar sumamente ponderado bien en la parte económica. Hay algo que a esta persona se le ve con el tiempo, tanto en el estómago, con los pulmones, que puede ser hereditario. Ya. ¿De quién es esta mano? Es mía. ¿Es tuya? Sí. ¿No? Sí. A ver. Es mía. Es tuya. Sí. Ah, es tuya. ¿Tuviste una pérdida de algo fuerte? ¿De qué tipo estamos hablando? No, de algo de una frustración. ¿Es lo laboral? Sí. Un proyecto que no se concretó. Que no se concretó, bueno, varios plans. Pero uno que iba muy... Uno, uno que iba... Puede ser, sí, puede ser, puede ser. El show de Camila iba a ser en agosto, pero no fue, no pasó, no, no, mentira. Claro. Ya, o una pérdida de dinero también puede ser, ¿ah? Ya, perfecto. Ya, una pérdida de dinero. Vas a hacer algo independiente, una empresa. Qué bueno. Con el tiempo. Buena. Y la parte emocional... Uy. Ya, sentaron de seguridad. Uy, pero Blanche... Ya, pero compártalo, Camila. No, Camila. No, no, no. ¿Se escuchó? No, no. ¿Se escuchó, no? No, no. No, bueno que no se escuchó, porque no lo puedo decir. Queremos saber. Blanche, ok. ¿Sigamos con otra mano? Ah, no, 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 ya, eh, ok, ¿qué más? Ya, pero, 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 Camila, Camila, una pista, ¿van a ser tres o van a ser dos, pero por harto rato? No, no, ninguna de los dos, ninguna de las anteriores. Va a ser una. Mira. Uy, ¿qué será? Ya, perfecto, Blanche, dejémosle ahí, dejémosle ahí. Dejémosle ahí. Sí, para que íbamos a entrar en un bosque perdió. O sea, como estamos en algo donde están ustedes, porque el público va a comprender, pero usted no comprendería. Ah, ok. ¿Qué más se puede decir que se puede decir en la tele? Pregunta de esa mano. La curvatura que está hacia el lado del dedo pulgar. Tiene que ver con su papá. Ya, perfecto. Esa vuelta grande, esa gran línea que da la vuelta. Tiene que ver alguna influencia o algo no resuelto con el papá. Mira. Mira. Que tampoco vaya a preguntar. ¿Ya? Ok. Pero tiene que ver la influencia de su padre. Perfecto. Cuando es la curvatura de los dedos, está la influencia de los padres. ¿Del padre? Del padre. Del padre. Del padre. El papá. La curvatura de las manos así, cuando uno lo echa más para atrás, está la influencia de la mamá. ¿En esta parte? En esta parte, mire. Y es verdad que mi mamá ha tenido mucha influencia. Sí, pues claro. Está súper elongado. Está súper, sí. Mira. Claro. Toma. No voy a decir nada. Mira. La influencia de tu mamá. Lo que te decían recién. Claro, la influencia de tu mamá. Es sumamente fuerte. La mujer de plástico canta. Pero canta demasiado. Ah, pues. Claro. Oye, pero tú, pero que es cierto, Blanche, porque yo conozco personas que no tienen, pero ni una flexibilidad. O sea, de verdad que uno dirá, no, pero es normal. No. O sea, hay personas que tienen la mano muy rígida y que de hecho esto que yo estoy haciendo, que es doblar, este que yo lo tengo súper curvo, hay personas que no pueden. Pero ni con elástico, o sea, súper rígido. Ahora, perdona Blanche, porque tú comentaste algo, insisto, y voy a respetar justamente lo que tú dijiste de que es algo privado. Pero, ¿por qué dices que puede haber algún tipo de problema ahí con el padre? Porque una cosa es la relación y otra cosa es la problemática. Por ejemplo, una persona haya sido muy regalona a su papá, o puede ser que el papá sea una persona que uno un poco rechaza, pero que también lo que ha crecido ha sido mucho la consecuencia de lo que él hizo. Perfecto. Ya. ¿Ya? Podría regir un poco mi personalidad. Tu personalidad, la forma, las vivencias, cómo tomas las decisiones. Ya, perfecto. Ya, que tiene que ver con algo paterno, claramente paterno. Puntualmente, claro. Claramente paterno. Ahora, por alguna razón, ya, ella sale muy directamente relacionado a los hombres en la vida, empezando por su padre, porque acá empieza el dedo de la vida, ¿vejo? Los bebés se los chupan. Claro, ¿verdad? Ya, ahí se dice, ellos decían antiguamente, ahí empieza el dedo de la vida. Lo que tú dices, lo que se ve ahí, es como un sector que está acercado, para el lado de los hombres. Claro, y que de ahí parte toda su línea de vida, que también acá hay mucha curva. Pero que cuando... Ya, entonces, después cuando uno crece, ya no es solamente el papá, son los hombres. Ok. Ya, que significa no solamente hombre en amor, quizá le va a convenir hacer... Negocio. Pero una sociedad con hombre. Con un hombre, sí, fue lo primero que me dijiste. Claro, va a hacer algo con un hombre y ahí es donde va a triunfar. Claro, no es amor, sino que es la vinculación que se tiene, digamos. La vinculación. Porque tú hablabas, te escucho por segunda vez en la noche, cuando tiramos ahí las conchitas, dijiste que cuando tiene que haber un triunfo, necesariamente tiene que haber un hombre. Y ahora también voy a triunfar con un negocio, pero en la mano con un hombre. ¿Por qué se da así? ¿Se complementa? ¿Se salió eso en la bus? No, pero salió cuando dijiste por el éxito del programa. Bueno, en el caso tuyo, estás asociada por la forma que tienen las manos hoy día. Ya. Estás asociada. Como hay gente que hace sociedades con mujeres y dice, no, me terminó traicionando, no me lleve bien. Pero mi socio es hombre y me llevo bien. Ya. Ya, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi director es hombre y me llevo bien, pero si fuera mujer quizá no me llevaría bien. Perfecto. Hay gente que no puede trabajar siempre con, o hay gente que dice, no, cuando trabajo con los hombres son demasiado rígidos, demasiado mañosos, o son muy relajados, tampoco me gusta relajar. No es una regla, esto es la mano de la cami, digamos. Exactamente, no es una regla en ti, pero por ejemplo en el programa se vio tremendamente fuerte. Y lo que salió con los bucio fue eso, en definitiva, que era un hombre el que iba... Exacto, por alguna razón. Pero porque salió eso nomás, claro, podría haber salido una mujer. Siendo que acá, y es bien extraño, porque el Feng Shui de acá es femenino. ¿Cómo cachai eso, perdón? Por los colores. Ah, mira. Ahí me salió colores de noche. ¿Cómo eso? Por los colores. Sí, claro, pero el Shui de acá es femenino. Tenemos energía femenina en el estudio de la energía. Exacto. Ya, ok, bueno. Mira, qué buena. Ya. ¿Listo? ¿Estamos listos con mi mano? Salgamos de aquí. No querés saber más. Salgamos de aquí. Por favor. Qué buena esta mano. Qué buena esta mano. Esta persona va a terminar con una situación con varias propiedades. Eso es tema, Tron. ¿No? Y esta persona va a pasar como harta parte económica y va a terminar, va a invertir en propiedades, que puede ser varios departamentos, un campo, una parcela, una casa grande, pero que le va a asegurar su vejez. De hecho, la vejez de esta persona está asegurada. Blanche, detente ahí, por favor. Detente ahí. ¿De quién será esta mano y cómo continúa todo este desarrollo del trazo de líneas? A la vuelta de esta pausa comercial queda mucho más de Si Somos. Quédate ahí. 12 con 48 minutos. Estamos con Blanche, nuestra querida experta de hoy en este capítulo, hablando ahora en esta oportunidad de la quiromancia. Y nos quedamos con esta manito, que no le hemos dicho de quién es, pero ¿qué nos habías adelantado? Esta mano se va a asegurar en la parte... Hablaste de propiedades, ¿o no? Exactamente. Ya. Hacia su vejez se va a asegurar. Ok. Pero, pero esta mano tiene un problema que es... Miren, yo lo voy a dibujar. Sí, por cierto. Acá está la línea. Esta mano se puede meter en un tremendo problema legal. Oh. Ah. Que puede significar un choque o una sociedad que lo estafen, que sea, que patrocine, digamos, un préstamo a alguien. Se puede meter en un tremendo problema legal. Ya. ¿Ya? Cuidado con eso. Exactamente. Cuidado, Jaime. Esta mano, con el tiempo, va a vivir un tiempo o se va a ir fuera de Chile. O puede ir a un curso, a algo, pero fuera de Chile. Por un tiempo, digamos. Por un tiempo, ya. Te consejo. ¿De quién es esta mano? No, de acuerdo. Ya. ¿Alguien reconoce si es su mano? De los que están en el panel, ¿no? Ya. Ya. Esta mano es de Monty. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡No creemos! Y Monty está sorprendida. Era por lo de las propiedades. Hasta siempre, Monty. Que te vaya bien. Monty, ten cuidado con un problema legal. Pero podría no pasar. ¿O tuviste alguno grande? No, nada. ¿No? Por ahora. Afortunadamente. Todo en orden. Vaya y llame a su contador ahora mismo. Ahora mismo. Tienes que tener cuidado con un problema legal. Es derrotar no revisarse la mano. Claro. O la firma de una escritura, por ejemplo, o algo que esté mal, pero que tiene un problema legal. Pero, a ver, Blanche. ¿No piensas comprar nada? Perdón. ¿No piensas comprar nada? No, por ahora. Está difícil la cosa. Está difícil. Ni pedir préstamos ni nada. ¿Ah? Ni pedir préstamos ni nada. No, nada, nada. Ya. Menos. Qué bueno, no lo hago. Pero ahí, por ejemplo, Blanche, me salta la siguiente duda. Porque esas son líneas cambiantes, me imagino. Sí, claro. O sea, esto podría ser, como bien preguntaba Montir, en seis meses. Si en seis meses no tuviera ningún problema esto. No. No, a ver, ya. Esto hasta que se cumpla. Ah. Eso tiene que pasar en algún momento. Siempre un problema legal es algo malo. Por ejemplo, que ya haga una sociedad o haga una empresa y de repente descubra que hay algo malo que se hizo. Ya. O sea, no es que sea algo terrible, sino que... No. O que vaya a comprar algo y de repente diga, ¿sabes qué? Mira, esto no han terminado los papeles de esta propiedad. Entonces yo ahí digo, no, ¿sabes qué? No la compro. Ah, perfecto. Es corregible. O que de repente alguien dice, ya, voy a firmar el pie y lo voy a pagar en 18 meses. Y de repente te digo, ¿sabes qué? Quizás no te alcanza para pagarlo. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado con los problemas legales. Me gustaría preguntarle a Monti si te calza lo que hablaba ya del viaje. Quizás no irte a vivir necesariamente afuera. Y todo a futuro, parece. Pero, ¿quizás un estudio o algo? ¿Te llama la atención eso? Sí, porque es algo que ha estado en mis planes. Lo vas a dar según eso. Bien. ¿Tú te vas a ir fuera del Chile? Ah, lo va a concretar. No sé si ahora, pero sí está dentro de las posibilidades como plan de vida. De todas maneras te vas a ir. En algún minuto. Ya sea desde un working holiday hasta ir a tener una experiencia afuera en estudio, trabajo. En estudio, más que todo se ve. Mira. En todo caso, te quiero decir. Es decir, que los viajes te salieron en la línea del corazón. ¿O sea? O sea, que puede ir o con una pareja o conocer una pareja afuera. ¡Oh! O sea, no diga eso, si no mi pololo se va a morir. Claro, o te vas con tu pololo. Ah, puede ser. O te vas con tu pololo. O los dos pueden hacer el viaje. ¿Quedémonos en eso? Fuera. Quedémonos en el tema emocional, ¿cómo se ve Monty? Porque no solamente, imagino, se ve eso. ¿Se ve algo más o no? Sí. A la Monty se le ve matrimonio. Invita a Monty. Y ese asterisco, ¿en qué etapa de la vida sería? Bueno. Mañana. Mañana. Ya voy por ahí o no tanto. Más rato voy a pedirnos la regla y te voy a hacer aquí. Maravilloso. ¿Han hablado de casarse o no? Uf. Yo que te pregunté eso. Sí, la Karen me lo preguntó. Le pregunté si era de su interés o si había un proyecto y yo me lo reservo. Es de cuando casarse con Karen se le va a dar matrimonio. ¿Y sabes por qué puede ser algo después que te vayas con ya casada también fuera? Que a él le salga algo y se tenga que ir. Mira qué bonito, me gustó. Un futuro prometedor. Ya, buenísimo. Ok, cambiamos de manito ahora. Te quería preguntar algo. Ah, perdona. Si lo que tú estás interpretando es mi mano, si hay otra persona que nos está viendo en este momento, por ejemplo, y tiene unas líneas parecidas, ¿se podría también interpretar en su mano, en su proyecto de vida? Sí, pero es muy raro. Es muy personal. Es muy raro que hayan líneas paralelas parecidas. Puede ser que sea paralela en el matrimonio o en el viaje, pero es raro que se den inmediatamente. Es como súper raro. Claro. Ya, tenemos aquí una nueva mano. Seguimos con la lectura de la quiromancia. ¿Qué tenemos esta mano? Oh, a esta persona le van a salir dos posibilidades laborales de aquí al próximo año sumamente positivas. ¿Qué suerte? Oh, qué suerte. No, el triángulo al revés. ¿Qué suerte? Hay que pegarse usted. Qué suerte. Ya por si no sabemos toda mi idea. No, sí, ya sabemos. ¿Esta persona fuma? A expensas de otros, sí, a expensas de otros, perdón. No, acá hago mi reclamo. Espérame un poquito, no. A ver. Es que lo que pasa... A ver, ¿qué pasa? Y esta persona si sigue fumando va a tener un tremendo problema en los pulmones. Ah, esto es serio, ya. Suda, ¿en serio? De verdad. Por eso pregunté si fumaba. Ya, el último entonces. ¿Ya? ¿Es tuyo? Mi día termina. Ya, sí, voy a... Porque hay algo de herencia. Uy, esta vez. También dice sí. ¿En los pulmones hay algo de herencia? Sí, puede ser. Sí, si hay algo de herencia. O sea, quizás aunque no fuma, así que igual te tienen que revisar. No, sí sé de dónde viene. Ya, te salen dos posibilidades de trabajo. Sí, también. Vas a hacer algo independiente que va a resultar bien, pero tiene que ser a tu ritmo. Tú tienes que tener la idea y tú tienes que comandarlo. En eso estoy. Ya, listo. Sí, obvio. Pero no, porque todo... Cortando. Lento. Cortando con sin 6. Impresionante. Una cosa de locos. Sí. Lo que más tienes que cuidar es la salud. Sí, no, lo sé. ¿Ya? Lo sé, pero hay que cuidar. No, 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 no. Porque esto sudo igual, ¿ah? Tenía un poquito porfiaditos. Tenía un poquito. ¿Algo más? Sí, pues algo más. Veamos algo más. Una cosita. O algo que me quiere decir a lo mismo. Después te lo digo. Mandar para hablar. Después te lo digo. Sí. También va a haber un viaje fuera de Chile. Que va a ser como un viaje de alguna parte que tú deciste ir siempre. Sí. ¿En serio? ¿A dónde has querido ir siempre? A la India. Oh, qué lindo. ¿Y vas a ir? Sí. ¿Sí? ¿Te sale? ¿Nunca has ido? No, nunca. Siempre he querido ir. ¿Sabes qué? Vas a ir. Vas a ir. Vas a hacer ese viaje que tanto quieres. Maravilloso. ¿Y eso es pronto? ¿Uno puede saber así como tiempos? Sí, es pronto. Va a ser pronto. Va a ser pronto. Ustedes a mí me salieron puertas. Desgracias, Blanche. ¿Qué pasa? No. 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 Y aparte ni le digo. No a la mano, Camilita. Ni le voy a decir lo que me dijo. La mano, la mano. No a ti. No a la mano. Depende de cómo le interpreta a Camilita y yo lo encontré bueno. ¿Por qué lo de tu papá? Yo no sé la historia de tu papá. No, ejemplos. Te digo rumiadas. Claro, por ejemplo, a veces el papá es súper influenciado o influenciado en uno, pero es positivo. Por ejemplo, claro. Ok, tenemos que pasar a otra manito. La vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Blanche. Me gustó. Y nos quedamos con esta. Ladrón. Esta persona... Perdón. No, perdón, perdón. Tiene una característica artística. O va a escribir, o va a componer, o va a hacer algo, o va a hacer algo de interno, pero artístico. Estaría bueno ya que lo hiciera. Ya, o va, o toca un instrumento, o hace algo artístico. Ya. Así como un cuadro plástico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero imaginarlo. Bien, Jaime. Ya. En la parte emocional... Ay. Ay, va a tener un poco de crisis existenciales. ¡Oh! En la parte laboral... Ay, qué increíble lo que le salió en la parte laboral. ¿Qué? Va a tener algo grande que también se relaciona... Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una radio, un estudio, no te sé. ¿De quién es esta mano? Ni él. ¿De quién es? Tuya. Camila sabe. De señor Alfredo de la Madrid Junior. Ah, que no me vieron callos, entonces me la reconocí. Ay. Porque esa es la mano que... ¿Con la que haces gimnasio? ¿Tocas algún instrumento? No. No, no. Mi hermano sí, yo no. ¿Y escribes? Sí, escribes. No, 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 perdóneme, perdóneme, déjame hacer una corrección. Hay un gusto, indudable por el cine, que tú siempre has querido hacer algo al respecto. Ah, lo vas a hacer. Si es un agar artístico, perdóneme. Es que si no lo hago, no voy a seguir existiendo, Blanche. Entonces, tengo que hacerlo. Ve. Ya. Pero tú vas a tener algo, por decirte una cosa, un estudio de cine, un estudio de televisión, un estudio de radio, vas a tener algo que vas a avanzar tremendamente. Y, por ejemplo, o vas a hacer una película, o vas a escribir un libro, o vas a comprar una canción, no tengo idea. Pero es algo que se relaciona. Pero complicada en la parte de amor, con cuestionamientos internos terribles. Sí, pero está bien, eso es de todos los días. No te creo. Sí, pero por supuesto, y todos los días una nueva batalla. Claro, por supuesto. ¿Soy el único que piensa así? No se rían. Pero ves, igual es medio poeta el hombre. Sí. Ah, sí, que yo no lo conozco. No, pues no, así está bien. Mejor. Hoy día no, pero... Perdón, no escondo la mano, mejor. Ya, pero algunas crisis existenciales, decía esto. Pero eso es todo los días. Pero eso es propio de, digamos, te gusta el cine, todas esas crisis. Si no hay crisis en el cuestionamiento para lograr escribir o hacer algo, no hay nada, en fondo. Entonces, creo que es fundamental para las cosas que me gustan a mí. Sí. Y necesario también, como deprimirse para poder escribir o para hacer otras cosas. Creo que es parte del proceso creativo. Sí, pero se te notó así, te apareció la mano. No quería negar, maestro, ¿eh? Muy bien, dejamos la mano de Lama y... No, mi mano no, Camila, mi mano es otra. No. Llámane. No hay más. Oye, ¿esa mano de quién es? Es la mía. Es la mía. ¡Jaime! Es la mía. ¿Qué pasó? Tiene líneas. Oye, qué buenas manos, Jaime Blanca. Pero no tiene líneas. Esa mano es de Quilín, yo creo. Mire cómo está haciendo Jaime. Tiene líneas. Ya, ok. Entonces, no nos queda más manito. ¿De acuerdo? Uy, la espalda. ¡Alta Coloma no mandó la mano! Jaime no hizo la tarea. No, si mandó la mano, quedó mal... Ojalá. No hizo la tarea. No quiere que sepamos la verdad. Mucho pelo. Tócaso hay buenas manos por acá también. Sí, hay buenas manos. Buenas manos. Oye, ¿y lo puede hacer así? ¿Ya? ¿Así? ¿La podemos ver en directo? Sí, claro. Sí, ya. Venga, venga. ¿Quién es pelo esa mano? Salió favorecido, maestro, porque aquí están todos los detalles. Se quería ocultar. Full pelo. Ahí está, ahí estamos, ya. Luego, viejo. O sea, mañana. ¿Luego? ¿Un pronto? No, maestro. Además, ya estoy muerto. Ustedes no saben que estoy muerto. Jaime, tú vas a tener algo de estudios. ¿Cómo es? Un instituto, una... Ah, ¿verdad? ¿Estudio? Sí, estoy en eso. ¿El profesor hace clase en la universidad? Estoy en eso, en eso. Pero además, algo de estudios, tengo una consultora, así que espero que le vaya muy bien. Muy bien, maestro. ¿Te va a ir bien? ¿Te va a ir bien? ¿Puedo preguntar por el amor yo? ¿De Jaime? Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 porque yo conozco a la señora. ¿Pero cómo estaba el amor ayer de Jaime? ¿Ayer? Bien, bien. No se meta ahí. En el mismo realidad. ¡Ay, Jaime va a andar mañoso! Miren, a Jaime se le hace acá una curvatura así. Ya, sí, se va a los... Sonas mañosas, de mal ingenio. Pasan de ser muy simpáticos a muy mal ingenio, ¿no? Sí. Tú sabes que soy. Yo siempre te he visto simpático. Pero... Es que a nosotros nos tienen cariño. ¿Ah? A los que no, ¡uh! Es buen actor también. Muy bueno. Ya. Y lo otro, en la parte económica, te vas a empezar a afianzar, tanto que te viene una compra de una propiedad o de una oficina. Oye, puras cosas buenas. ¡Qué increíble! Mira, mira, me cansa con los otros. Mira. Bien colombiano. Chiquillos, socios, ya saben ya. Pero además, a ver, dice, pagar, pagar piso. Estaría súper bueno eso. Súper bueno eso, ¿verdad? Súper interesante. ¿La alfombra? ¿La alfombra? ¿La alfombra? ¿Dónde la alfombra? ¿La alfombra? Ya. Quiero que, por favor, le demos un aplauso gigante a Blanche. ¡Ceca! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es un amor. Muchas gracias. ¿Hay algo que quieras mencionar, decir a la cámara o estamos perfectos? Sí, me ha encantado este programa, me ha encantado todo este panel. Ya decir que tienen que verlo de todas maneras y que, por favor, cambien la alfombra. La alfombra. La alfombra. Es pésima. Vamos a hacer caso, Blanche. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y que sigan los éxitos de aquí en adelante como siempre. Gracias. Me gusta el color. Me paso yo inmediatamente para acá, aquí con las manitos, las voy a correr acá. Nos vamos a ir a un tema que lo va a abordar Jaime Coloma. No me van a creer. Cayó un meteorito en plena casa. Exactamente. En Japón. ¿Cómo fue que pasó eso? Y las personas también, los sinés graves, murió alguien. ¿Qué pasó? Mira, estamos viendo de hecho las imágenes ahí, porque esto ocurrió en la ciudad japonesa de Komaki. Durante, a ver, durante semanas fue sometida a largas jornadas de investigación la caída justamente de este meteorito. La mujer que vive en esa casa descubrió a raíz de un sonido muy particular a este pequeño meteorito, que además tiene características bien particulares también. Ahí vemos cómo quedó el techo de la casa, Cami, muchachos. No es menor. Piense en que... Propiedades magnéticas. A ver, muchas propiedades magnéticas y obviamente se han desarrollado investigaciones a partir de justamente... Ahí estamos viendo las propiedades magnéticas. La verdad es que fue una situación bastante particular, Cami. Ok, entonces, esto ocurre un 26 de septiembre, lo que parecía ser una linda y sencilla roca, resulta que no, fue un meteorito. Absolutamente no, resulta que es un meteorito, el primero en golpear de hecho una edificación de este país en Japón en los últimos 15 años. Exacto. Los investigadores del Museo Nacional de Naturaleza y Ciencias señalaron que la roca mide 10,5 centímetros por 8,5 y 4 centímetros como la palma de una mano adulta. Ya, para que ustedes entiendan, la verdad es que esto ha llamado muchísimo la atención, no es algo habitual que ocurra. No. Y, a ver. Si no, te voy a tener un problema. Espérate, porque nosotros tenemos que entender que en general las caídas de meteoritos a la atmósfera terrestre ocurren habitualmente. En el desierto de Acama caen muchos meteoritos, incluso hay alguien que hace joyas con eso. La gente ya hace piedra, las tomas tienen energía. Mira, qué interesante lo que estás diciendo. Exactamente, exactamente. A ver, desde el punto de vista esotérico, tienen una carga bien potente. Sí, exacto. Los meteoritos, y desde ahí también es que efectivamente se desarrollen joyerías. Mucha gente quiere tener... Pero pasa a ser una gema, pasa a ser una gema como las otras que hemos visto, por ejemplo, para alinear los chakras, no sé si sirverá, pero sí tiene una carga energética tal que te permite... Hay que analizarlo. ¿Ya? Sí, tienen carga energética parecida a las piedras que nosotros conocemos, a los cuarzos, a las turmalinas, al onix, por ejemplo, pero tienen un misterio extra. Porque vienen del espacio. Entonces pueden tener una carga, por así decirlo, que pueda limpiar. Porque al venir de afuera te pueden descargar. Y hay que tener ojos, pueden ser malas también. Me encontré con personas que se dedicaban a la venta de esto, que es una persona única, como decía Alfredo, que hacía joyas con esto. Y la verdad es que estamos hablando, para que le tomen la dimensión, por ejemplo, el sistema solar al que vivimos, tiene más o menos 5.000 millones de años de antigüedad. Y algunos de estos meteoritos son más antiguos. O sea, no existían el sol y tú en tus manos puedes tener una piedra que es más antigua que toda la existencia de este barrio del sistema solar que tú conoces. La verdad es que, fíjate, lo que acabas de decir es bien interesante porque efectivamente el tema de la temporalidad de la piedra es algo que realmente uno no logra manejar. Es como lo que pasa con las estrellas cuando uno ve la luz de la estrella y resulta que la estrella puede que ya esté apagada. Claro. O sea, muertas a millones de años. Claro, exactamente. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención y ahí, Juan Andrés o Carla, yo creo que ustedes pueden ayudarnos un poquito, porque no es la primera vez que escucho, Juan Andrés, el tema de que algo que viene del espacio exterior puede traer cargas negativas hacia la Tierra, digamos. Y por otro lado, efectivamente, las piedras tienen y está hiper comprobado y la gente que hace hemoterapia o que trabaja con, ¿cómo se llama?, con cristales. Sí, con cuantos. Vira hacia la luz, que es todo bonito. Y cada práctica en general tiene su lado oscuro también que cuando es mal empleado, por ejemplo, una bruja puede ser buena o puede ser mala, con el mismo poder, con la misma vela, con el mismo fósforo y incienso. Entonces, hay que cuidarse de esas cosas porque uno podría, poéticamente, con una mentalidad así, pensar si viene del espacio y ha recorrido un viaje, es lindo, es la creación, es la presencia. No, no es tan así. Tanto que en algún momento, en haciendo un estudio con respecto a la persona que me enseñó, me pasa algo que venía crudo, que venía hecho de un meteorito. Yo eso aún lo conservo. Está dentro de un anillo y envuelto en un collar, pero está blindado. Yo lo tuve colgado primero en mi dedo y luego colgado al collar. Fue los peores momentos de mi vida. Espérate, espérate, espérate. Pero desde mi enfermedad, todo lo que me pasó, o sea... A ver, espérate, tú lo tenías como una especie de talismán. Exacto, o sea, dije, ¡uy, te he convertido en esto! Claro, andaba detrayendo. Así de bacán lo encontraba nomás, pues no lo cuestioné más. Entonces, fíjense, por eso es que es bueno que le hagamos un análisis primero porque hay que ver cuáles son las propiedades de proteína magnética, cuáles son los minerales que tiene, algunos que no existen en la Tierra. Exactamente, y la combinación. Y la combinación, ¿y qué puede pasar? No, pero sabés que de verdad que lo quiero, dámelo nomás. Pero es que es un regalo que te queremos hacer. Pero, por favor, ya, toma. Fui por fío. Insistente, ¿verdad? Sí, y la verdad es que una de las peores decisiones en mi vida. Yo hoy día lo conservo casi como la muñeca Anabel, en donde está ahí, digamos, como un trofeo, pero que está completamente blindado, donde ya no me afecta y ya no lo aporta. Es una caja de un material especial que reduce la capacidad de emanación que tiene, que es súper peligrosa, es belicosa esa piedra, por decirlo en particular. Después descubrieron que es parte de lo que salió de unos planetas que fueron destruidos por la explosión de una supernova, de que cuando es parte de una galaxia completa ya afectó una hermana, una aledaña. Y de hecho, ¿sabes qué? Sí. A propósito de lo mismo que dices tú, Salfa, por ejemplo, las piedras negras, como la turmalina, como el onyx, las personas las compran pensando que es maravilloso porque descargan de una forma impresionante las piedras oscuras. Pero también pueden descargar lo positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de usar las piedras negras solamente cuando tú estás cargado de energía negativa. Y al igual las piedras rojas, es malo ponérselas a la altura del corazón porque pueden llegar a acelerar demasiado esa área. Entonces una persona que tiene tendencia a los infartos o algo por el estilo, no puede usar piedras rojas acá. Esto es como una metáfora que cuando uno dice así como, oh, tengo retención de líquido, voy a tomar diurético. Ok, los diuréticos dicen, ay, bajé, boté el agua, pero se te fueron todos los minerales. Claro. Entonces después vaya, ojo, ahí tienes problemas de nutrición. Así que hay que saber compensar esas cosas. Ponte tú, hay una piedra que se llama piedra de oro, ¿ya? Y es una piedra muy linda, brillante, y que se llama así porque creció absorbiendo la energía del sol. Entonces brilla como el sol, efectivamente. Y las piedras tienen energía desde que comenzó la tierra. Sí, son muy sorprendentes, son muy sorprendentes. Esa piedra, por ejemplo, es excelente para las personas con depresión porque provocan alegría, ayudan. Es como traerte la energía del sol en una piedra. Pero alguien que es prendido. Pero en una persona, claro, con depresión bipolar, le acentúa las manías y las euforias. Ahora, en lo práctico y andando un poco más, volviendo a la noticia original de este meteorito, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un meteorito en tu casa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre este desprendimiento? Y vemos, claro, es así, chiquitito, pero puede ser dañino, ya lo hablábamos en el tema energético, pero también en lo explícito. ¿Tendrá que ver el cambio climático en esto? Yo estoy en mi casa y me llevo un meteorito así de la nada. Mira, en general, por lo que se ha estudiado, los meteoritos, como decía hace un rato, caen regularmente en la Tierra. A cada rato. Pero lo que acaba de plantear, Camila, es bien interesante porque efectivamente que caiga un meteorito sobre una casa, sobre lugares habitados, sobre una persona, es realmente extraño. Es una situación anómala. Ahora, ¿por qué se produce ese fenómeno? Honestamente no tengo la respuesta. Llama la atención, pero efectivamente no caen en lugares poblados. Te voy a preguntar, por lo menos en los últimos dos años ha habido muchas noticias respecto a que hay meteoritos grandes que han pasado cerca de la Tierra, a lo mejor puede tener que ver con eso. Las dos cosas, tengo respuesta para las dos cosas. A ver, hay un llamado, digamos, y un problema en los meteoritos actualmente, porque así como la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra y así, las galaxias, ¿cierto?, y nuestro sistema solar que está insertado dentro de la misma, la Vía Láctea, que no es la nuestra, también se desplazan. Y el sector donde está nuestro planeta entró de un tiempo a esta parte a un sector donde hay más meteoritos. O sea, estamos pasando por, así como cuando vas manejando y entraste bajo una nube que está lloviendo, y llueve un rato y después ya está el Sol. Nosotros estamos en un sector donde hay más meteoritos. Ya, esa sería una respuesta. Ahora, el porcentaje de que, ¿cuáles son las posibilidades de que caiga en una casa o no?, es tan simple como un cálculo que existe hace mucho tiempo, que es que este planeta es 75% agua. O sea, solo hay un 25% de que caiga en tierra firme. En tierra firme, donde hay desiertos, ciertas forestas, amazones y todos los demás, ¿qué porcentaje hay de casas? Una mitad de aquello. O sea, a más o menos solo hay un 12%. O sea, es un tema estadístico. Es un tema estadístico. O sea, es suerte de que no estamos tan poblados como que creemos, de que no nos peguen más recurrentemente los meteoritos. O sea, finalmente es un tema exclusivamente estadístico-matemático. Absolutamente. Casi todos caen en el mar. Claro. Oye, pero en el caso de que caiga un meteorito en tu casa, como pasó en Japón, uno qué hace con esa pieza, porque finalmente son elementos de estudio. A mí se me ocurriría ir a dejarlo como un centro de investigación y decir, oye, cayó esto en mi casa, por favor, estudiarlo. ¿O no? Vende. Vende. Eso vale en millones. Buen negocio. ¿En serio? Vende. 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 Pero también tenés que saber de qué está hecho, porque puede ser una cosa nefasta, por lo que acabo de decir. O sea, a mí no se me ocurriría quedármelo, por ejemplo. Vende. 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 No, pero se paga muy bien. Hay gente que busca oro o cierta especie de animales, crustáceos para comer. Hay gente que busca un meteorito y de eso vive. Y de eso que tú hablabas más, de este porcentaje tan bajito, yo me imagino que los buscan así como locos. Exactamente. Muy bien. Bueno, mira, nosotros hablábamos justamente de este meteorito que cayó en la ciudad de Comaki, en Japón, que era no más grande que la palma de una mano, que tenía capacidades magnéticas y todo eso. Sí se pasó. Pero la verdad es que en la ciudad de Detroit, hace de verdad muy poco tiempo, meses nomás, cayó un meteorito de muchas, a ver, de dimensiones realmente mucho más grandes, que incluso, incluso llegó a generar un movimiento sísmico grado 2. Y esto sí que es bastante más complejo. ¿En serio? Porque tenemos que entender que, a ver, los meteoritos, nosotros estamos viendo aquí las imágenes justamente, es un meteorito, mira, iluminó la noche. Claro. ¿Con todo el sismo? Pesaba más de un, a ver, pesaba más de una tonelada y tenía el tamaño de casi dos metros de diámetro. Ah, pero era tuya. No, enorme. Qué increíble cómo se hacedía con eso, un par de segundos, pero sí. Y tal vez que lo echaremos, que depende del color que tiene, es de los compuestos que están dentro del meteorito. Algunos que son de color más verde, azul, el pionete y todo lo demás. Ahora, piensa una cosa. Si este meteorito era de ese tamaño cuando cayó, piensa del tamaño que era cuando venía a golpear la atmósfera terrestre. O sea, era realmente una situación muy, muy compleja. Ahora, no nos olvidemos que dentro de las variadas teorías que hay respecto, por ejemplo, al exterminio de ciertas especies, entre ellos los dinosaurios, tiene que ver justamente con la caída de un meteorito. Entonces, no es, a ver, si bien, como muy bien explicaba Juan Andrés, nosotros estamos estadísticamente bastante salvados en muchos aspectos y estamos quizás pasando por una zona que tiene mayor lluvia de meteoritos, por así decirlo, La verdad es que también, desde este punto de vista, en este recorrido que hace la Vía Láctea, el sistema solar, etcétera, 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 hemos tenido bastante suerte también porque dentro de las miles de teorías que hay con respecto a cómo se han destruido, han terminado algunas especies... La extinción es masiva. La extinción es masiva. Una de las teorías que existe es justamente que tenga que ver con caídas de meteoritos que han generado además catástrofes climáticas y todo eso. Sí, varias veces han dicho que va a pasar un meteorito cerca de la Tierra y que si llegara a tocarla podría destrozar el planeta completo. Entonces, igual da nervio ver esto porque uno lo ha escuchado y son noticias científicas, no son especulaciones que va a pasar el meteorito. En Rusia, en Rusia también. Ese fue impresionante. Ese fue impactante. O sea, destruyó murallas, rompió cosas, digamos. Menos mal que cayó en un despoblado. Ahí está. Pero el pueblo, mire. Ah, mire, ahí está. No, esto te pasaste. Mira, mira, mira. No, increíble. Es impresionante. Afortunadamente cayó lejos. Pero, por ejemplo, esos edificios que ustedes ven ahí, en algunos lugares dobló las paredes. Quedaron así como un día. Explotaron las ventanales, todo. Un montón de colegios. A ver, piensa que el meteorito del cual nosotros estábamos hablando, que cayó en Detroit, que pesaba una tonelada y que medía aproximadamente más de dos metros. Grande. Grande. Qué miedo. A ver, provocó un sismo grado 2. Imagínate. Ya, pero es que si tú lo piensas... Imagínate, algo importe una casa. Exacto, es que a eso quería llegar. O sea, dentro de todo, si uno lo piensa, imagínense ustedes en sus casas, si bien es grande, no es algo que sea tan grande. Dos metros es una dimensión que uno puede, de alguna manera, decodificar. Pero, como bien dice Juan Andrés, algo que sea del puerto de una casa, simplemente de una casa, o sea, que tenga, no sé, ciento y tantos metros cuadrados, ponte tú, o sea, un volumen de ciento y tantos metros, ya generaría, el impacto generaría un sismo de otras características. Si este de dos metros generó un sismo grado 2. La verdad es que la situación es bien compleja. Y si a eso le sumamos, y yo aquí sí quiero ser súper responsable porque vamos a entrar en el juego de la especulación, si le sumamos el tema de las cargas energéticas y todo eso, la verdad es que la cosa puede ser mucho, mucho más compleja acá. Sí, por supuesto. De verdad puede ser una situación distinta. Están rankeados actualmente los asteroides más cerca que podrían llegar a pasar de aquí a 50 años. Sí, efectivamente. ¿Y cuáles les tienen ojo? Y lo van siguiendo. Y lo van siguiendo. Absolutamente. Pero hasta el momento, ojo, también para no alarmar, hasta el momento aparentemente está todo bastante controlado. No hay armagedón aún. No hay armagedón aún, exactamente. Hay también la suerte del video que estamos viendo en pantalla de Detroit que no hubo ruido, no pasó nada mayor. Y en Japón tampoco, quiero aclarar, salvo el daño del techo, pero no nada grave. Igual fue poco, o sea, la imagen no es como un daño de ahí, ¡guau! No, insisto, si lo venden pueden comprarse quizá otra casita. O arreglar el techo por lo menos. Muy bien, nos tenemos que separar brevemente. Ya regresamos aquí en El Asisoros. ¡Bravo! ¡Muy bien! Una con 27 puntos. Me cambié las líneas. ¿Qué pasó? Me cambié las líneas, la audiencia. Pero esa es la verdadera mano. Como tú las tienes reales con tus cositas ahí, ¡ah, perfecto! Se le deshicieron. Quedaron todos conformes con sus manos, menos yo, menos yo. Cambié la mano, camié la mano. Cambié la mano. Está bueno. Está bueno el tuyo. ¿Tú dices que tienes mala mano? ¡No! Tienes buena mano. Esa otra cosa. Tienes buena mano. Ya. Querida Monty, muchas gracias por venir. Grande maestra. Por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Seca, seca, seca. Que siga haciendo clases, que siga haciendo su empresa de ropa deportiva. La Monty la lleva. Tiene de todo un poquito. Muchas gracias. Y los dejamos invitados a un capítulo de expedientes. Aquí va la adelanta. Nos vamos con nuestro exclusivo, Nuestro Hogar. Un joven que descubre una máquina para generar energía ilimitada. Termina contactando con el más allá. Y termina abriendo un portal en su casa que se llena de fantasmas y demonios. Sí, señor. En cineterapia, un gato callejero llamado Bob. Donde él llega todo herido. Y mientras su amo lo va sanando, él también se va curando internamente. Muy lindo. ¡Qué bonito! Y sin asiático, artes marciales de lo mejor. Este guardaespalda que tiene que defender a una chica de su propio hermano. ¡Guau! Sí, señor. ¿Cuándo? Ahora en expediente ese. Muy bien. Que tengan una excelente noche. Ahí está su panorama para que descanse, para que lo disfrute. Nosotros nos vemos mañana en Asito. Chao. 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 Chao.